Con el objetivo de preservar la convivencia familiar, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, realizó la actividad denominada Un Día de Reyes en Compañía de Mi Héroe. Con rosca de reyes, desayuno, dulces y juguetes, las hijas e hijos del personal operativo y administrativo de la Policía Municipal, disfrutaron de esta celebración en unión familiar. Las y los pequeños presenciaron una demostración con binomios de la unidad canina. También pudieron subir a los caballos de la policía montada. Además, asistieron a una obra de teatro riñón y realizaron juegos rúdicos sobre consejos de autoprotección. Los más pequeños de la casa abordaron una unidad de servicios médicos y aprendieron consejos a cargo de Protección Civil y Bomberos. En el Parque Vial Itinerante, pusieron en práctica medidas de autocuidado. Asimismo, subieron a vehículos oficiales y conocieron su funcionamiento básico.